¿Qué pasa es que mi esposa y mis dos niñas son evangélicas y yo soy católico? Entonces ellas quieren saber por qué le dicen Santo Padre al Papa. Muy bien, esa es la primera pregunta. La segunda es, lo que pasa es que yo voy también a mis niñas a la misa los domingos, pero ellas van casi a la fuerza, entonces yo quiero saber o qué es lo que usted me puede decir, si es bueno que yo me las lleve a la fuerza o no las tengo que llevar o qué. Pues en referencia a tu segunda pregunta, y ojalá que me acuerde la primera, el por qué le llamamos Santo Padre al Papa. En relación a la segunda dice la Palabra de Dios y esto yo lo vivo en carne propia porque los padres son los primeros educadores de los hijos y no hay educador más importante que papá y mamá y especialmente en la vida de fe de sus hijos. Y por eso dice la Palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, versículo 6, enséñale a tu hijo o a tu hija el camino que debes seguir y cuando sea viejo, ese hijo o esa hija no se apartará de ese camino. Entonces no es cuestión de forzar a las criaturas, pero José, ahí tú te tienes que convertir en maestro de fe para tus hijas y explicarle lo que es la misa. Si tú las fuerzas, pero no les dices qué es lo que significa, por ejemplo, que estamos en la misa para escuchar al Señor, la primera parte de la Santa Misa es la celebración de la Palabra y el Señor nos va a hablar, el Señor habla a través de la Palabra predicada. Y la segunda parte, la segunda parte es esa parte maravillosa en que nos preparamos para recibir a Jesús Palabra en la Sagrada Eucaristía, en la Santa Comunión. Es decir, si tú le explicas a ellas lo que significa la Santa Misa y lo que significa para ti personalmente y cómo el Señor te ha ayudado a través de la recepción de la Eucaristía, yo estoy seguro que vas a enamorar a tus hijas de la Santa Misa y les vas a inyectar fe para que ellas por sí solas te quieran decir y te puedan decir, papi, llévanos a misa y llévanos regularmente. Así que ese es el primer reto para ti. Y el segundo reto es explicar un poquito más acerca de la Iglesia Católica y sus diferentes enseñanzas. Pero ahí tú tienes que aprender, José, y qué bueno que estás sintonizado a este programa. Conozca primero su fe católica para que tú lo puedas enseñar a tus hijas y transmitirles a ellas eso tan importante que es la fe en Dios nuestro Señor. ¿Por qué se le dice santo padre al papa? No porque él sea santo, aunque es un hombre que realmente por lo que nos ha dejado entrever hasta el presente es un hombre muy de Dios, sin lugar a dudas. Pero es santo por el oficio que él desempeña. Es santo porque él es el sucesor de Pedro, es decir, el vicario de Cristo, el representante de Jesús aquí en la tierra. La palabra vicario significa ayudante, es como que el que ayuda al jefe. En este caso el papa ha sido escogido por el mismo Espíritu Santo de Dios para ser el que representa a Jesús en este mundo y para seguir timoneando la barca de Pedro hacia el puerto seguro que es el cielo. Su persona puede o no puede ser santa, pero su oficio, su ministerio, sin lugar a dudas, es un ministerio santo, es decir, un ministerio escogido por el mismo Jesucristo, elegido por el mismo Jesús y es un ministerio que es consagrado a Jesús porque al fin y al cabo lo que hace el papa es servir a Dios, sirviendo a toda la iglesia, a la iglesia universal, no solamente a nosotros católicos, pero al mundo entero como bien lo pudimos ver en este evento de la jornada de la juventud en Rioja.